Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Vamos a por nuestro capítulo 38 en los enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa está dispuesto a contarlo todo sobre Tutankhamon. Howard Carter desveló el misterio en el año 22, pero esos misterios todavía siguen. Vamos a contar muchas cosas. Capítulo 38, que disfrutéis con la enigmática vida del faraón Tutankhamon. El 24 de noviembre de 1924, Howard Carter observó algo maravilloso a través de una pequeña abertura. Se trataba de la tumba del faraón Tutankhamon. 17 días después accedió al interior. Se trata sin duda del descubrimiento más espectacular efectuado en Egipto durante el siglo XX. Céretros dorados, sitiales de oro, estatuas, arcas, jarros de alabastro... En definitiva, un enorme tesoro. En el sarcófago principal se encontraba la momia de Tutankhamon. Como tantas tumbas, ésta estaba sellada y protegida contra los saqueadores. Y sobre quienes osaran envulnerar el descanso del faraón caería una mortal maldición. En casi todos los hallazgos efectuados hasta ahora, los saqueadores habían llegado antes a las tumbas, siendo imposible saber si la maldición había surtido efecto. Pero en este caso, la cuestión era absolutamente diferente. Poco tiempo después del hallazgo, al principal patrocinador de los hallazgos, Love Carnabon, le picó un mosquito. Instantes después murió y comenzó a hablarse de la maldición. Y más cuando se supo que en realidad a Carnabon le había picado un escorpión, el insecto sagrado de los antiguos hombres de la civilización del Nilo. La muerte tocará con sus alas al que toque al faraón muerto. Así rezaba la inscripción que encontró Carter al abrir la tumba. Archibald Douglas Reis, donde el Museo del Cairo fue el siguiente en caer. Sí, había tocado a la momia. Su cometido fue radiografiarla. Al día siguiente de hacerlo empezó a sentir un malestar que poco a poco fue un aumento, hasta que su vida se truncó. Arthur Mays, el hombre que ayudó a Carter a abrir la cámara sepulcrar, murió pocos días después. Los rumores que hablaban de la maldición no pudieron frenarse ya. Apenas hubo tiempo para la reacción cuando el hermanastro de Carnabon, Arthur Herbert, se suicidó. Acto seguido a Elizabeth Carnabon le picó otro insecto y también murió. Otro de los colaboradores de Carter en la tumba, Evelyn White, también se suicidó poco después. El 21 de febrero de 1930 se produjo otro extraño suicidio. Esta vez en Inglaterra, un británico de 78 años, Lodd Bersbury, se arrojó al vacío. Los postulantes de la maldición de Tutankamón descubrieron que el hijo de aquel hombre había participado en la apertura de la tumba de Tutankamón. También había muerto. Días antes se había acostado para descansar y no se levantó nunca más. En 1930, de las 24 personas que habían participado en la apertura de la más famosa tumba del Antiguo Egipto, sólo tres años y pico antes, 23 habían muerto de forma súbita e inesperada. Se buscaron explicaciones a cada una de las muertes, pero nadie escapaba que si bien por separado pudieran tener una lógica, en su conjunto era imposible no pensar en la maldición. El asunto se complicó en 1939. En la celebración del Año Nuevo Musulmán en una radio estatal se decidió utilizar las trompetas que habían sido descubiertas en la tumba y que se encontraban en el Museo del Cairo. El conductor que las transportaba murió junto a ellas accidentado. El músico que primero las tocó cayó fulminado instantes antes de que sus labios tocaran el instrumento. Son muchas las hipótesis que se han formulado para explicar tal cadena de sucesos luctuosos y relacionados con la tumba y la presunta maldición. Las últimas investigaciones apuntan a que la tumba estaba sembrada de venenos para protegerla. También es posible que se concentraran en ella ciertos elementos radiactivos que han sido identificados en muchas tumbas faraónicas. Insistimos, todas las muertes quizá tengan una explicación, pero aunque la tengan, ¿quién puede asegurar que la maldición no actuó?